¿Cuál es tu análisis y el análisis del resto con relación a la decisión del gobierno de instalar un nuevo cerco militar, especialmente en el sector sur de la capital? Bueno, yo creo que este es una medida que yo comparto. Este es el noveno cerco que se hace desde que se están llevando estas políticas de seguridad. Y creo que es la parte complementaria al plan control territorial, al régimen de excepción, a lo que se ha conseguido. Lo decía al inicio del programa Ernesto, hemos venido rompiendo récords en estos últimos meses. De repente siempre tenemos cuando termina un mes, gracias a Dios, rompemos récords de meses más seguros de la historia. Y en octubre volvió a poner más alto ese banderín. Cuatro muertos en el mes de octubre, se imaginan, cuando antes estábamos acostumbrados, hace poco, hace 10 años, en los últimos gobiernos anteriores, a tener 20, 30 homicidios en un día. Entonces, este plan de hacer un cerco es porque al final los pandilleros terroristas, cobardemente, porque lo que estaban acostumbrados, se imaginan ustedes, más o menos 80 mil pandilleros querían tenernos de rodillas a 6 millones de salvadoreños. Y ahora lo que resulta que, pues como se les está capturando y se les está eliminando en esta guerra contra las pandillas. Y quiero hacer hincapié en el tema de que hay que, que las autoridades están en la obligación de resguardar la seguridad de la población. Ahora, lo que sí me parece y lo que siempre he sostenido es que en el contexto de qué se hace este cerco militar, y por eso siempre yo es que pongo en esa balanza, cada vez que hablamos del régimen de excepción, es que si realmente nosotros estamos viviendo en ese país, seguro que nos están siempre queriendo vender, ¿verdad? Porque es, es, es evidente, es evidente que El Salvador sufre de, de causas estructurales en la violencia, en la delincuencia, y que son esas causas las que se deben de atender. Recordarle a Romeo que en realidad el día más, el día más violento de la historia del país, y no el más violento, sino que el fin de semana más violento, fue en el gobierno del presidente Nayib Bukele, le recuerdo, con aquellos casi 90 homicidios. No fueron hace 10 años, fueron en este, en este quinquenio pasado. No, está bien, sé que eso no es así, este es el gobierno históricamente que ha logrado detener eso. Ese fin de semana negro, que se lamentan mucho esas muertes, estamos hablando de muertes que sumaron, se suman los, los dos días, y de hecho se suma como inició el viernes, esas muertes van, lo que pasó viernes, sábado y domingo, hay que dividirle entre tres. Definitivamente el año más violento, el 2015, en el gobierno del FMLN, estamos hablando... Es que como hablaste por día, mencionaste que antes estábamos acostumbrados a 10, y pues ese fin de semana nos acostumbraron... ¿20 o 30? Ajá, y ese fin de semana nos acostumbraron a 86, si no recuerdo. Pero viernes, sábado y domingo, o sea que si lo dividís... Imagínate entre tres, saldría 30 y algo. Si lo dividís, creo que todavía lo superan desde el 2015, pero como la discusión en realidad no es. Es correcto, señor. No es. Solo era como para hacer esa acotación, ¿verdad? Para ser preciso. Más allá de eso, porque son herramientas legales, que son herramientas que se pueden utilizar, preocupa las capturas de jóvenes en zonas de alto riesgo y que no tienen antecedentes de haber pertenecido a estos grupos. De hecho, uno de estos hermanos del seleccionado, su mismo equipo en Cangrejera le está mandando cartas también a esta administración. Y los policías lo único que se limitaron a decir es que nosotros lo tenemos perfilado. Pero la población en general, en términos generales, no conoce cómo los perfilar, de quién es la decisión. Ya hay dos informes, dos reportajes a profundidad de medios digitales donde te explican que básicamente es si te pones nervioso que te llevan. No hay mayor criterio, no hay mayor formación en el cuerpo uniformado que está atendiendo o interviniendo a esta persona en la calle. Y preocupa, pues, porque está bien que yo creo que nadie está en contra que se lleven un pandillero, alguien que le ha hecho daño al país, pero que se estén llevando jóvenes que no tienen nada que ver con el tema de pandillas. Solo porque los policías quieren cumplir cuotas, eso es peligroso. Bueno, señores, tenemos un nuevo censo. La pregunta del millón es, ¿qué nos puede dar como lectura un tema de esta naturaleza que refleja varios aspectos sobre, digamos, el ADN de una sociedad, de un país como el que estamos? Me gustaría ver si te doy la palabra para que arranque con eso. Mira, interesante porque el censo vuelve a confirmar que existen más hogares en los cuales las mujeres son jefas de hogar. Sí, hay mayoría, ¿no? Y, además, el tema de la pobreza. Esta frase que se ha utilizado ya por décadas y que no logramos cambiarla sigue siendo una frase importante en El Salvador. La pobreza sigue teniendo rostro de mujer y estas herramientas como el censo deben de servir para que el Estado tome políticas públicas encaminadas a garantizar que estos hogares, que estas mujeres jefas de hogar puedan cumplir sus proyectos de vida y sacar adelante a su grupo familiar. Deberían, creo yo, de estar preocupados en el sentido de las técnicas que se utilizó, porque la técnica también podría estar bajo observación. Yo creo que también está vulnerable a los errores humanos que le llaman, ¿no?, en esta disciplina. Pero, más allá de eso, yo creo que esos desbalances que hay, sobre todo en las expectativas que había del crecimiento de población, sin duda tiene razonamientos específicos. Yo creo que también el tema de la migración me parece que es importante, no hay que dudarlo. Yo por ahí escuché a funcionarios diciendo que este quinquenio es en el que menos había, la reducción es en la que había sido mayor, sin embargo... Lo dijo César Ríos en mi programa de radio, fíjate, por propósito. Pero, fíjate que... Él es una persona que estudia mucho ese fenómeno. Pero yo te puedo mostrar, tal vez en lo que corra el segmento, una tabla actualizada del Departamento de Estado de hace 15 años, es decir, cuando se ve por quinquenio. Yo entiendo... ¿Hablas del tema de fronteras o...? Correcto. Él lo hacía localista, ¿no? Él hacía reflexión ubicando el tema de migración en aquellas zonas donde antes era fuerte el fenómeno. Ah, no, yo, no, no, cuando hablo migración me refiero a migración... Frontera allá de Estados Unidos. Es correcto. Y que incluso, mira, eso nos refleja incluso la gente que, primero, que logra pasar. Y, segundo, la gente que se mueve en puntos ciegos. Es decir, hay factores que realmente modifican esos números. Bueno, entonces, es interesante porque hay tanta información que no conocemos porque también se escapa de esta encuesta. Sí, primero, Ernesto, que un censo es importantísimo. Vamos a hablar primero de lo general y lo global porque nos dice cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, cómo estamos. De ahí vienen los matices, vea, yo creo que espero que en los siguientes días nos den toda la información del censo porque también que no nos la den por pedacitos porque si ya está terminado, pues ya está terminado. Vea, el pueblo va a querer conocer qué dice el censo. Pero no irnos a un extremo en el otro. O sea, si creemos que falta gente en el censo y que es porque se murieron en el COVID o porque están escondidos o enterrados, tampoco. Vea, el censo es el censo y es otra cosa diferente. Fíjate que yo tengo la suerte, mi papá, Paz Descanse, que murió en enero de este año, fue el director de Estadística y Censos allá por el 71. Él hizo el censo del 71. Ahí, y yo tengo todo eso de recuerdos, están bien nuevecitos, igualaditos, me he quedado con unos ejemplares. Ahí dice que la proyección para el año 2000, lo decía el 71, es que íbamos a hacer 7 millones en el año 2000. Pero es que yo creo que sí somos más porque hay 3 millones y pico afuera y salvadoreños somos todos los que estamos aquí. Probablemente, no estoy seguro si así se hizo, no soy yo de esa oficina. Tuvo que haber habido una pregunta en la cual dijera, ahí tienes gente afuera. Para que nos puedan decir, todavía no ha salido ese dato, somos 6 millones 26 mil aquí y somos tantos afuera. De apartando, todo eso hay datos interesantes. En el mundo, el 50.5% de la población son hombres. Pero en El Salvador, el 52.8% de la población es mujer. Creo que estamos también en el top 10 de esos países que hay más mujeres que hombres. Letonia creo que es el que tiene más como 53 puntos y pico. Esos datos sí son importantes. Al final, el censo sirve para que un gobierno, un estado pueda hacer más exactas sus políticas de salud, de educación, de seguridad inclusive. Entonces, es importante. Y la cultura, como lo decía, creo que lo dijo Vladimir, la cultura del censo es porque como nos tardamos 17 años en volverlo a hacer, hay países que lo hace cada 10 años y ya hay cultura. Bueno, bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta situación para los vendedores en el centro histórico que han pedido una prórroga para este periodo de fin de año quedarse precisamente en el sector, creo que la séptima avenida, sur y cuarta calle Poniente y novena, creo que también, que van a ser desalojados. Bueno, llegaron a la asamblea legislativa, creo que los recibió Marcela y Claudia. Los recibieron a ambas diputadas de la oposición. Y ambas metieron la pieza misma, ¿no? Yo quiero hacer ahí un señalamiento bien particular. La gente que llega, llega por una necesidad específica, ¿no? Siempre la temporada navideña es una temporada que esperan los vendedores del sector informal porque ahí tratan, bueno, hacen una inversión importante y tratan de recuperar para lograr tener un buen cierre de año y lograr estabilizar de alguna medida su finanza. El solicitar el permiso para estar en las calles no es nuevo, se ha dado siempre, es para ayudar a esta economía, a estos pequeños grupos que están sobreviviendo y me parece que es un tema de humanidad y un tema de solidaridad poder hacerlo. Lo que a mí me preocupa es que la oposición decide recibirlos cada quien por su lado. Y cada quien por su lado, o sea, yo con vos no me siento. Aunque los dos seamos de oposición, vos los recibís y después los recibo yo y cada quien presenta sus piezas por separado, hombre, que no les da la cabeza, que solo son tres. ¿Y qué habrá pasado ahí? ¿Cómo se les ocurre que van a presentar uno y la otra lo otro? ¿Y qué les pasa? ¿Qué parte no han entendido? ¿Qué? La oposición debería de articularse de mejor manera, ya se les dijo en todos los idiomas. ¿El protagonismo? ¿Aquí te preguntan? ¿Canibalismo? ¿Protagonismo político? ¿Qué quiere buscarse ahí? Yo siento que hay un tema ahí de protagonismo y es bien complicado porque al final del día es la población a la que está siendo afectada. Imagínate que no tenés opciones en la oposición. La última encuesta te dice que más del 60% de la población no tiene partido político y no tenés opción. El problema está a veces que aunque se hubieran unido siguen siendo tres votitos de 60. O sea, yo creo que yo soy bien práctico. Yo le haría un llamado a los que van, a los que están cayendo en el error porque Claudio Ortiz se va a meter allá al Ministerio de Salud y entonces ella representa a los médicos, representa a los obreros, representa a los campesinos, lo que ella quiera. Pero es una diputada, una sola diputada, su partido tuvo un solo diputado y viene de votos, eso es mi perspectiva, viene de votos de sangre, así le llamo yo, de pandilleros. Que no lo has comprobado, no lo has comprobado. No, pero estadísticamente y de su sentido de arena. Yo me meto a ver los resultados, veo que arena pegó un bajón y si ha pasado los tres años anteriores diciendo liberen a los inocentes y libérenlos ya y no estoy de acuerdo con el régimen, votaron por ella los que no estén de acuerdo con el régimen, que es una chiquitinada poquita, pandilleros y familiares de pandilleros. Ahí está, eso es una cuestión matemática. Pero vamos a los hechos, yo le doy un consejo a los que a veces llegan a buscar a estas señoras que están en campaña, la asamblea legislativa es la que da los permisos para estar ahí, para vender. Porque entonces vayan a pedírselo también al presidente de la república, al ministro de salud, al cuerpo de bomberos. Y si no, no le sirve la alcaldía. Sí, pero entonces por eso estoy diciendo vayan a cualquier otro lugar. No es la asamblea la que le va a dar ese permiso a estar ahí. Mira, yo creo que el centro de San Salvador es fundamental para la economía de este país y sin duda, como lo decía Bessy, casi que año con año los vendedores hacen clamor porque se les deje, porque siempre hay esos rumores de que los van a mover de sus puestos, de que el reordenamiento hoy les toca, su calle y todo lo demás. Yo creo que, mira, hay una evidencia de un desprecio casi que brutal contra los vendedores en estos años anteriores y yo creo que una salida se les debe de dar, una salida digna. Yo creo que todos tienen, ellos tienen el derecho, todos reconocemos que el último trimestre de cada año pues se vuelve con un dinamismo económico mayor al que tradicionalmente están los nueve meses anteriores y en ese sentido se les deben de brindar oportunidades. Yo creo que la alcaldía debe de sentarse con ellos y darles una oportunidad para que ellos puedan tener, digamos, un reintegro de sus inversiones, que puedan tener un movimiento mayor de su economía. ¡Suscríbete al canal!